Vuelve la muestra de cine medioambiental dominicana. Acompáñanos en todas nuestras proyecciones y actividades. Disfruta de películas nacionales e internacionales alrededor de todo el país. Comparte con especialistas medioambientales y directores de cine de todas partes del mundo. Además de un sinnúmero de talleres, conversatorios, actividades comunitarias y exhibiciones fotográficas y la tercera edición del concurso de audiovisuales en el área de medioambiente y desarrollo sostenible, el premio Globo Verde Dominicano. Del 10 al 14 de septiembre en Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega, Puerto Plata, Samaná, Baní, San Juan de la Maguana y San Cristóbal. Busca todos los detalles en nuestra página web y en nuestras redes sociales. La Muestra de Cine Medioambiental Dominicana es una iniciativa de GFDD y Funglode. GFDD y Funglode